Ya está el lateral. Por la izquierda Acuña, viene el centro del Toti Iglesias, ¡Gol! ¡Gol de Racing! El Toti Iglesias. Racing 1, Boca 0. Pelota salida del lateral, aquí se ve la concreción, vamos a verla cuando arranca la jugada. Porque la pelota sale del lateral, allí le gana Acuña, Melgal, que cae al suelo. Mete el centro con Zurda, Toti Iglesias, que parece que tiene un imán para traer la pelota, porque Acuña tiró el pelotazo, pero no justamente a la posición del delantero. Lo toma al revés a Tabárez, pero qué bien define cuando la pelota...